A mí me quedan creo que 852 días de gobierno, o 851, pegan el palo. Y siempre decimos lo mismo a un arriesgo de aburrir a los que ya lo han escuchado. Si esta reunión se organiza dentro de tres años y aquí hay otro presidente, sin perjuicio del partido, sin perjuicio de la ideología, van a tener las mismas garantías necesarias en una actividad de tanta movilidad, de tanta innovación, de tanto crecimiento y de tanto desarrollo, que no sabemos lo que vamos a tener que saber dentro de tres años. Y eso requiere de lugares donde uno se pueda anclar. Entonces el Uruguay puede ser un hub en la tecnología, puede ser un hub en muchas cosas. ¿Por qué? Porque pueden pensar a largo plazo. Ustedes pueden soñar, pueden arriesgar, pueden pensar afuera de la caja y quedarse tranquilos que están en un lugar firme, donde se respetan las instituciones, los contratos, las leyes y a largo plazo.